Hola Vic, ¿todo bien? Entusiasmado, motivado, con ganas. La verdad que muy feliz de estar participando en este gran San Rafael XXI. Bueno, momento para otorgarle un voto a una persona que quieras. Contame los motivos. Dale. Voy a nominar a Omar. Lleva 20 años en la casa, siento que se quedó sin ganas, siento que ya está cansado, que ya no tiene más nada que aportarle y que se está quedando solamente por capricho. La verdad que la casa no es de él, la casa es del Supremo, es de todos los sanrafalinos. No me gusta que se crea el dueño de la casa y se la estén pasando entre ellos. Ahora más que nunca, siento que es importante que entre gente nueva, una renovación, gente con ganas, que tenga ganas de trabajar full time y que no esté cansada o lo haga por obligación. Por estos motivos, creo que el que debe abandonar la casa es eso más. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias Vic. Saluda a San Rafael. Gracias a todos los que nos apoyan por la fuerza, por el aguante. Queda poco a aquellos que quieren un cambio, que quieren la renovación. Ya falta poquito. Mucha fuerza que estamos cerca. Gracias. Gracias.